Ahora venimos en vivo y como vieron en el título vamos a hacer que un ZL1 compite contra este 911 GT2 RS Si se acuerdan de la última vez que fue el desafío entre alemanes y americanos Donde el ZL1 principalmente más que nada yo tenía por mi orgullo que el ZL1 era mejor que el M4 Y si definitivamente ganó Ahora vamos a ver Obviamente el ZL1 así en stock pierde contra varios 911s animadas Con los que desafiamos no me acuerdo bien de los tiempos Pero es lógicamente que prácticamente un ZL1 contra este 911 de plano pierde Más que nada la temática de hoy va a ser lograr hacer que un ZL1 pueda devorarse un GT2 RS 911 GT3 o GT2 RS Como si fuera chiste Ya se emocionaron bastante con el 911 Dejen chocar rápido No me interesa Es tan caro Y vámonos primero al camado Porque ya conocemos bastante bien al Porsche Bueno nada más hay que ver Su potencia es de 515 kW En caballos eran como casi 600, 600 y algo De su famoso Boxster de cilindros Turbo 515 A caballos son 690 O sea tiene 40 caballos más Que el ZL1 El GT3 RS 383 tiene menos 513 Pero más que nada contra el GT2 Porque es el más potente y el más veloz Luego lo vamos a desafiar prácticamente contra el GT2 Nada más Y hablando de ¿Qué es lo que ocuparía un Camaro ZL1 para destrozar a un 911? Su motor genera 650 caballos O sea están diferenciados por 40 caballos La mera verdad Eso no es muchísimo que digamos Como para ver una diferencia brutal en tiempo O sea Si aumentas un motor 15 caballos Apenas los vas a sentir Ya si aumentas 30, 20, 30, 40 Ya se sienten esos 30 caballos como más fuerza Pero en realidad no Si no has mejorado muchas cualidades del automóvil Esos 40 no sirven casi de mucho O es más hasta se empeora O te dan más dificultad Todo tiene que estar en cierta forma nivelado Ya sabemos Vamos a agarrar el Camaro Amarillo La stock 485 Son 650 El otro es 510 O sea ni siquiera se ve tan grande Es más se ve más corta la distancia En kilovatts que en horsepower Ok en potencia no requiere prácticamente mucho Pero si se acuerdan El Porsche pesa mucho menos Que un ZL1 El peso si le perjudica al Camaro Para que vean todo está stock El inicial Bueno no es el inicial Si se ve así de caja de herramientas Esto significa que es el stock Todo es stock Con el motor tan confiable que ya sabemos Conocemos del ZL1 El DLS Se fijan aquí Este es un regulador de homologación Cuando te digan homologación Eso significa Era más perrón Antes de eso Todo está normal Como el Camaro Ya saben que ofrece los sillones traseros Que en realidad nadie cabe ahí En los sillones traseros En ninguno de estos tipos de vehículos De Moscow Car Y también como es un auto más Y de diario más O sea no es un auto Que esté 100% diseñado Para la pista Es más confortable Porque hasta tiene más altura Que un Corvette Para que no se esté rayando Con el suelo Pues O sea la misma cabina No es compacta en altura Como un Corvette Y eso también va a hacer Que el punto de gravedad Tenga más El centro de gravedad Tenga que lidiar Con las fuerzas más altas Y eso ya sabemos Que es una inestabilidad Muy 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 horrible No fijan Nada Es carrocería Y es el motor original La transmisión original O sea si es de Trasero total Y la potencia A lo que yo veo Que necesita El Camaro Para poder ganarle A un 911 Claramente Sus neumáticos de serie Son bastante malos Potencia no creo Que le vayamos a aumentar Pero el Camaro Pesa 1761 kilogramos O sea si ocupa Un paro En aligeración En En una aligerada En una aligeración Creo que esa palabra Ni existe O sea me estoy inventando cosas Y las podemos obtener 5 kilogramos menos Pero no una aligerada Tan extrema Podemos aligerar Con las flechas Unos 5 kilogramos La digo es 5 kilogramos De más Si ocuparía Un diferencial Más de carreras Eso si Para que no pierda Atracción Son 46 kilos Y acá Como cuánto pesaba El Porsche No me acuerdo Mejor déjenme Le tomo Me voy a salir Tantito De aquí Del Camaro Acá se le vamos Quitando 162 kilogramos Y más los 5 Son 167 kilogramos Menos 167 y algo Porque son decimales También Lo que le quitamos Con las flechas Pero déjenme Le tomo Otro de los datos Del Del Porsche Aunque a los datos Que tenga Computarizados Que de 0 a 100 Y esos Los vamos a ignorar Bastante Bueno Aunque Como está stock No es como Que estén alterados Es un número Pero de todas formas No más Los vamos a usar De guía Pesa 1450 O sea Ni los 100 kilogramos Ni los 160 y tantos kilogramos Pero déjenme tomar la foto Para no olvidarlo El Porsche En aceleración Tiene bastante ventaja Por tener el motor Otras cosas Que no le vamos a poder Mover a un cámara O sea Ni en sueños Tal vez sí Pero Este videojuego Está muy limitado En creatividad Bueno Cualquier juego Está muy limitado En ese tipo De creatividad De andar moviendo El motor De posición Ya es una chamba Muy 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 loca Para cualquier Hasta Cualquier mecánico Ya que hay que Quitar del lugar El motor Ya que Hay que Compensar la aerodinámica Todo el diseño Porque le vas a quitar Ahí el motor Y antes El aire circulaba Por ahí Y se dedicaba A enfriar el motor Y ahora lo vas a mover A un lugar Donde No hay ningún diseño Como para que El aire le pase Por ahí Ok Ya lo aligeramos 167 kilogramos Y todavía Les faltan Unos kilitos Déjenme Lo aligeramos Con el volante De inercia Unos 3 kilos más Para que ya sean 170 kilogramos Los aligerados Para el control De manejo Pues la verdad Si Por su altura Su altura Si se descontrola Hace que se descontrole Bastante A altas velocidades El automóvil En aerodinámica Si la controla Bastante bien O sea Para lo que es Altas velocidades Y bajas Funciona Es bastante Funciona Pero Vamos a reducir Forcesamente La altura Del automóvil Ya hasta Perdimos Un kilito De más Ya estamos A 140 kilogramos De diferencia Entre el 911 Y el ZL1 Ya modificado Es que si le pongo El máximo La máxima modificación De reducción De peso De plano Hasta va a pesar Menos que el Porsche En frenos Se siente Bastante bien Y como ya Lo aligeramos Prácticamente Los frenos Ya originales Van a ser Bastante eficientes Para control De curvas Yo digo Que si Ocupo Unas barras Un poquito Para que sea Más estable Altas velocidades En curvas Porque también Se colea demasiado Por su propia Potencia Y también Su Clochazo Es lo que Lo hace Colear Hasta Lo digo Que con Unos Neumáticos Y miren Tenemos La distribución De 50% O sea Está Bastante Equilátero Entre Frente Y atrás Y casi no Noto el cambio Lo que Con estos llantos Las armamos Para que no Se ande Coleando Y vamos A ocupar Un compuesto De neumáticos Al menos Más Más Resistente Resistente De neumáticos De neumáticos verdad pues refuerza el chasis eso sí es una lógica muy muy real pero pues tienes más peso y para qué meterle peso ahorita y a lo mejor un cambio de rines lo va a volver más ligero son bastante ligeros los que ya traen a lo máximo son ocho kilogramos pero también quiero estilo porque menos cuatro muchas tonas Creo que no se ve mal, te hacen ver cholo pero no se ve mal, vamos a ver si hay una mejor opción. No se ustedes pero yo estoy bien enamorado de eso, no están mal, pero ya no le quedan, para mi gusto no le quedan. Bueno esto no se ve ni bien ni mal. No le vamos a aumentar el diámetro de los rines porque eso empeora el rendimiento. La transmisión del Porsche si es bastante veloz. Pero no creo que está tan necesario moverla la transmisión, pero si se la podemos cambiar. Al menos más por convenirse de menos peso. Mira con el puro escape se queda aquí 16 kW de diferencia. Y creo que eso sería suficiente para competir contra el 911. Se queda 669, 670 prácticamente. A ver si le ponemos un filtro. Con 500 ¿cuántos? Son 670. Acuérdense tiene 690, o sea casi tiene 700 caballos en el Porsche. Sí, vamos a ponerle un filtro para que se le facilite la respiración al camarón. Y se queda en 10 caballos menos que el 911. Y en diferencia de peso se queda 1450 contra 1543. O sea 90 kilogramos de diferencia. 93 kilogramos de diferencia. Creo que con esto es suficiente. Vamos a comprobar si sirve y aún no sirve vamos a poner algo de tuneo. Este rollo. Hice 3.6 de 0.97. Aunque si lo logramos la otra vez. Acuérdense. Un poquito más. Y una diferencia de altura entre adelante y atrás para que agarren bien el tiempo trasero. pines. Un poquito más desplazamos. Un poquito más de fuerza No creo que con eso lo armamos Y el camaro ya está rebusando en el suelo Creo que ya está un poquito hasta más chaparro que él Hasta un poquito más chaparro que el Porsche En aerodinámica pues está bastante bien Pero yo diría que estaría mejor si tuviéramos el equipamiento del 1L Es una mejora diseñada por Chevrolet Y significa que vale la pena Un alero barato ¡Pichá perro! ¡Pichá perro! Ok vamos Vamos en pasar con las pruebas Ahora déjenme acuerdo Anoto como cuánto hizo 911 la otra vez Ah, las últimas partes es un... La segunda parte... Ah, la segunda parte... ... ¡Mата data es que te... Hizo 10.5 En el cuarto de milla Y hacia el 2.9 Tras 100 2.8 2.9 Por ahí se queda Vamos a ver Además déjenme me acerco Y de loquito Y otra vez Con el cual tenemos colmómetro Vamos a ensayar Ahora ya estamos enfrente de un Audi Nos ganó el Audi Vamos a ver Vamos a practicar Me llamo el audio, se me tarde Accioné lento Ay, pero esto es 10.57 en medio Por favor, nosotros todavía seguimos en 11 ¿Cómo es que hice la otra vez menos tiempo? Ah, no Un 10.9 A lo mejor íbamos a ocupar con él El viento es más frego, ¿no? El más tan chato El más tan chato El más tan chato Y es normal El más tan chato Y es normal Aunque sí va a ser bastante difícil querer hacer que el Camaro juegane un post, pero es bien, sin hacerlo dragster y con ser de su habilidad en pista. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Lo que se refiere a modificaciones porque está a 90 kilogramos más. ¡Suscríbete al canal! Todavía nos falta algo de potencia para igualar el post y no rebasarlo y el avigerado también. Ahorita estamos probando y también sacando algo de dinero. Ok, vamos al taller. Porque de plano los nubes del post están... ¡Suscríbete al canal! 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 Hay que acelerar los cambios Ya nos quedamos en 1501 Los frenos no se ponen Los frenos no sirven de nada más califerantes 720 no, pero pase ya Pues se queda poquito Más por un kilowatt Es lo máximo que podemos hacer Y montes 14 689 El otro tiene 690 Osea un caballo más, un caballo menos Pero son 50 kilogramos más en el canal Y ya es todo lo que podemos andar haciendo Y acaso podemos aligerarlo del cofre A ver No se ve bien Aunque no me gustan mucho sus cofres El que más acepto creo que va a ser él y se ve muy fea eso es un traductor de ahí más por tres kilogramos menos a ver, ¿contra quién vamos? contra un Ferrari 812 ya le ganamos en un Ferrari 812 vamos a ver por ahí 10.978 mi reacción fue de las mejores que hemos tenido 118 el Porsche alcanzó 227 kilómetros coronas pues ya, es un gran cambio en comparación con la primera modificada, allá el Camaro ya está muy pistola por así decirlo, en comparación de esto vamos a volver a calarlo a ver contra el animalón que vamos vamos ahora nos tardamos más es la Surreni reacción la Surreni reacción ya no, se piensa que estamos logados en Ferrari ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo lo dejamos de traer? ¿11? ¿Qué 11? Vamos a tener 19. ¿Qué? A lo mejor con algo de tuning zero. vamos a probar un asunto vamos a probar un asunto Vamos a cambiar la relación para que la primera tenga más fuerza y un poquito más. Vamos a ver. 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 La primera vez. La segunda vez. La remontión. Con el acento Thompson. Tener llantas de batmovil. Todo. Suspensión adaptado. Para grabar. Cosas que no pueden sortir. por ejemplo. Ay, Dios mío, no es mal. Bueno, mi rollo. Bueno, me tardé por quemar una relación y también mi reacción. Pero a ver, todavía hace menos tiempo que el Camaro nuestro, por mis defectos. El que el medido es 10, 4.27. Acá yo. Si el Camaro fuera de motor central, cambiaría bastante la acción. No, 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 no. No, no. Estoy nog dónde estáś dinda. 1, 2, ya que saben, se acuerdan, logramos romper los, a pesar de ser yo, mi pegote y todo, comprimos los 8 minutos, estamos a un 7.50, si no me acuerdo, volvemos a checar la cifra, ahí está, se me olvidó que lo tenemos por el parque, y si, el Corvés si rompió los 8 minutos, se quedó a 7.55, algo así, a pesar de no haber revisado, a ver, hizo 7.42 el Corvés, y acuérdense que hoy tuvimos nuestros problemas y dificultades, se sintió feo en la pista, pero atrás vamos a volver a hacerlo, a ver, hace 7 minutos, ah si hay que cambiarle las reglas porque es automático y acá pues hace la simulación a ver si rompemos el récord de la otra vez 7.42 y si no pues al menos el camaro se va a acabar 7.50 pero esta muy feo ah 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Esta cosa se volvió a atorar Aunque como que ya este control ya va a peluchear Pero es curioso que se atore ¡Suscríbete al canal! 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 Y la tiras agarraba así, inclinado. Cada uno tiene que ir cómoda si te vas por fuera. ¡Gracias por ver el video! 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 739 Toma mala Que rayos Ya rompimos más record Ahí también nos da como cámara Ay, nomás déjenme brindar rápido Estamos interrumpiendo Música Claro ¡Gracias! Ah, ok, sigue el camajo. Ah, no, si fue el movimiento. Bueno, de todas formas no debemos contemplar. La primera no la contemplamos mucho, de todas formas. Ah, como que este control es lento en reaccionado. La consola cuando es streaming es más lenta y más burra. Ok, creo que lo vamos a agachar un poquito más. Acá ahí creo que lo vamos a agachar un poquito más. ¡Gracias! Ok Todo listo Aunque la aerodinámica Si afectaría muchísimo este cofre Para prenderla Somos más ligeros Así la configuración Déjenme, pongo al menos el guante izquierdo Siento mejor tensión Para aflojar y soltar El dedo índice Que es el que aplica el clutch en el control No sé, no sé, no sé ¡Gracias! Hay que adaptarnos a la configuración de esta terena ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 ¡Ahhh! ¡Es que ese golpe nos va a doler! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oh, perro! 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 Oh, perro! ¡Oh, perro! Oh, perro! Oh, perro! Oh, perro! Oh, perro! Oh, perro! ¡Oh, perro! Oh, 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 perro!